Hola amigos, esperando que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a nuestro vídeo en Berlín parte 2. Realizamos buenísimos tours y los grabamos para ustedes, así que no se vayan y quédense aquí con Family Travel. Y mientras nos dirigimos a nuestro primer tour del día, observamos la belleza de la capital. Son precisamente los contrastes entre los edificios históricos, la arquitectura contemporánea, entre la tradición y la modernidad lo que distingue a la ciudad. Ahora conocerás la fascinante historia de Berlín y podrás contemplar las atracciones más importantes desde un cómodo barco. El crucero atraviesa Berlín en un recorrido de una hora y media aproximadamente. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¿Qué les parece este lugar? A mí me encantó. Sin duda una postal maravillosa. Así que cuando termines este video, deja en los comentarios tu lugar favorito. En este recorrido pudimos observar muchos bares y el más entretenido fue este. Así que bajamos del barco y nos dirigimos al bar a disfrutar del ambiente y también para bailar un ratito. ¡Gracias! 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 Amigos, les cuento que pueden visitar la Catedral de Berlín en sus horarios establecidos pagando 9 euros los adultos y 7 euros los niños. No se pueden realizar visitas durante los servicios religiosos y cuando hay eventos. Y después de un largo paseo decidimos hacer lo mismo que este hermoso pajarito. Así que nos fuimos a comer. Camino a casa nos encontramos con esta bomba de agua, más conocida como fuente de la calle. Nos dejó muy sorprendidos por su funcionalidad, antigüedad y belleza. Estas se encuentran principalmente en el espacio público de la calle y pertenecen al mobiliario urbano de Berlín desde aproximadamente el siglo XIX. Estos grifos se utilizaban antes de que hubieran un suministro central de agua y en la actualidad se usan para asegurar a la población con suficiente agua potable en caso de emergencia. Nos dirigimos ahora al corazón de la capital, el Monumento Holocausto de Berlín, la obra conmemorativa más importante de Alemania. El origen de este monumento se remonta en una iniciativa ciudadana de finales de 1980. Y así es que en 1999 el Parlamento Alemán aprobó la proposición de ley para su construcción. Finalmente, esta propuesta arquitectónica fue edificada en las cercanías de la Puerta de Brandenburgo entre el año 2003 y 2005, siendo un monumento en memoria de los judíos asesinados en Europa. Y no se queda atrás en el antiguo paso fronterizo Checkpoint Charlie. Es uno de los lugares más importantes y visitados de Berlín. La atracción para los turistas nacionales y extranjeros fue un puesto de control militar en el momento de la división alemana. Y aunque el muro desapareció hace mucho tiempo y las barreras y torres de vigilancia del Checkpoint Charlie han sido reemplazadas por réplicas, el interés en el antiguo cruce fronterizo sigue siendo muy alto. A un costado del Checkpoint Charlie se encuentra la Black Box de la Guerra Fría. La estructura presenta exhibiciones auténticas como historia del rearme, enfrentamientos hostiles, el mundo al borde de la guerra nuclear o espionaje espectacular. Sus horarios de apertura es todos los días de 11 a 17 horas y sus tarifas varían, pero no cuestan más de 5 euros. Y bueno amigos, hemos llegado ya al final de nuestro video. No olviden dar like y también suscribirse. Así ayudas a que nuestro canal crezca cada día. Abrazos.